Hay personas que en la vida no saben agradecer, ni les dan ese valor que en realidad se merecen Y es aquel montón de hombres y mujeres que lucha incansablemente para educar la humanidad El maestro va a la escuela diariamente, no le importa que critiquen su aguerrida voluntad Que hizo la asociación de trabajadores de educación de sus creades De una manera, hacerle también un reconocimiento a los compañeros de las subdirectivas municipales Hacer un reconocimiento Pero es que nosotros también en el paro estamos rechazando la política del recorte de los dineros de la educación y de la salud Y precisamente eso es lo que FECONE hoy está planteando en la mesa de negociaciones Revisar el acto legislativo 01 del 2001 Del acto legislativo 05 del año 2001 Compañeros, revisar la ley 715 del año 2001 ¡Cala a la casa! ¡Cala a la mujer que sabe que mil recuerdos no resplaza! ¡Lasve la ley 815 del año 2002 ¡Cala a la gente que cabe limit Marzo del samo au 2014! ¡Viva! ¡Llegie 415 del año 2004! ¡Clavon are. Todas las personas que salen Tus carnes ¡Viva! 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 doy contra ellos se conviven unos procesos Los hermanos del ministerio colombiano ¡Viva! 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 ¡El paro nacional del magisterio colombiano! ¡Viva! 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 El día 12 de mayo se reunió la Junta Nacional de PECODE. Después de una semana de negociación, es una organización que apuesta a la concertación, al diálogo, a la negociación, pero también PECODE le apuesta a la movilización del magisterio. Pero también PECODE le apuesta a la lucha, al paro, como lo aprobamos el día 12 de mayo. Por eso, el día 12 de mayo, después de hacer un balance de los diálogos con la ministra, con el gobierno nacional, hemos entendido y los compañeros se les ha explicado que hemos llegado a unos principios de acuerdo. la ministra ayer estaba manifestando que no sabía que en este día por qué los maestros de Colombia no se mantenían en paro si habíamos llegado a unos acuerdos. La ministra quería imponer su criterio. El gobierno nacional quiere imponer su criterio. El magisterio quiere analizar la propuesta del ministerio para posteriormente concertarla y llegar a los acuerdos a que tengamos que llegar, compañeros y compañeras. Pero hasta el día de hoy, compañeros y compañeras, no hay acuerdo con el gobierno nacional. Porque hasta el día de hoy, no hemos firmado un acta de acuerdos con el gobierno de Juan Manuel Santos. Por eso PECODE, el día 12 de mayo, aprobó la hora cero para el paro nacional del magisterio el día 14 de mayo. Hay personas que en la vida no saben agradecer ni les dan ese valor que en realidad se merecen y es aquel montón de hombres y mujeres que lucha incansablemente para educar la humanidad el maestro va a la escuela diariamente no le importa que critiquen su aguerrida voluntad y hay que aplaudir a esa gente tan valiente que tienen tan mala suerte que ni les quieren pagar. No te vayas a esta, no me coño. ¡Juva! 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 ¡Juva!